ni a los adultos mayores. Y si está bueno con el deseo de realizar turismo cultural, que es el más económico y el que más nos ilustra, pues el Museo de la Marimba Seferino Nandayapa es una alternativa para visitar en esta temporada vacacional. ¡Disfrútelo! Preserva la memoria de quienes construyeron con su talento y dedicación la música que nace de Marimba. Es el Museo de la Marimba Seferino Nandayapa, ubicada en el corazón de la capital chiapaneca, una opción cultural por conocer en estas vacaciones. Es algo muy importante para nosotros los chiapanecos, realmente conocer el origen del instrumento. Y esta es una opción, el Museo de la Marimba, realmente para conocer cómo viene el instrumento acá, nuestro estado, cómo evoluciona, y lo importante que es para los chiapanecos. Cuenta con ocho salas que integran la historia de instrumentos de diferentes tamaños y formas que han evolucionado con los años. En estas fechas aumenta la afluencia de visitantes y registra turistas nacionales e internacionales. Un promedio semanal, pongamos, no sé, unas 3.000 personas semanales. Y nos visitan más de lo que es al norte, de Sonora, de Baja California. Tenemos visitantes de Estados Unidos, hemos tenido de Japón, hemos tenido australianos también. El museo abre sus puertas de martes a domingo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Camarógrafo Juan Alberto Aguilar, Paula Merino, TV10 Noticias. Pues un excelente recuerdo, alguien que venga de visita, que no sea de Chiapas, conocer este museo. Y platicábamos con Memo Trejo de que en Carranza hacen unas marimbas preciosas, pequeñitas, un excelente recuerdo.